I was born que es una canción nuestra que trata de de volver a nacer todas las veces que haga falta muy bonito mensaje vamos con ello I was born que es una canción nuestra que trata de I was born in the middle of the cold when my mom was always drunk and my dad hung over I was born on the travel day the shoes did a show that I was all wasted my life nothing's good enough when you're dancing on the dark side I was born in the middle of the cold when my mom was always drunk and my dad hung over I was born on the travel day the shoes did a show that I was wasted my life nothing's good enough when you're dancing on the dark side if you don't like me let me go something's good what is up I was born again ¡Gracias! ¡Fighting down, fighting down! ¡Nothing's got enough when you're dancing on the dark side! ¡If you don't like me, let me go! ¡Joder, cuánta energía, ¿no? ¡Madre mía! ¡Así se entra en calor con muchísima facilidad! I Was Born, que está incluido en vuestro primer trabajo, que salió el año pasado, ¿verdad? Que se llamaba también The Dowlings, como vosotras. Cuéntame un poquito más sobre él. Pues son cinco canciones que hicimos bajo muchísima presión y... ¿En serio? Sí, sí, sí. Teníamos que componer tres temas, dos ya teníamos hechos y fueron a toda presión. Y han salido y nos encantan, así que, para adelante. ¿Qué tal está siendo la recepción de The Dowlings? Yo creo que bien, no sé, sí. ¿Y qué tenéis ahora mismo en el próximo horizonte? O sea, habéis sacado, digamos así, disco en 2017. ¿Qué es lo siguiente? Pues... ¿ves ahí el horizonte? Más o menos. ¿Adelantadme alguna cosita? ¿Estáis trabajando nuevas canciones, nuevo disco, gira...? No se puede decir nada, nada de nada. Ay, de verdad. Si es que... Pregunta que antes estaba pensando, ¿a alguien cómo le llega a tocar el banjo? Es decir, me refiero... Me refiero a... No es un instrumento habitual, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo llegasteis a él? Pues... La verdad que fue un poco por mi padre, porque siempre me ponía country en casa. Y él toca también la guitarra fingerpicking, que es la técnica de los dedos... Así. Y nada, pues... Yo dije, venga, pues voy a investigar a ver si hay un profesor de banjo o algo. Y justo lo encontré al lado de mi casa y digo, mira, una señal. Ya está. Maravilloso, entonces. ¿Y cómo se formó Dead Doublings? ¿Desde cuántas conocéis vosotras? Pues... Yo conozco a Catalina, que es ella, desde hace cinco años. Y... Sí. Y empezamos un poco a idear lo que es el grupo. Y luego ya entraron hace tres años, ahora, Rosa y Esther. O sea, que estuvisteis durante cinco años dándole vueltas a la creación de un grupo, ¿no? O fue algo que surgió de una manera muy espontánea. Que va, no tienes ni idea de qué va a pasar. Tú vas pa'lante. No sé, empezamos a tocar en la calle y salíamos a la calle y... Pues así. O sea, no sabes. Tú vas pa'lante y ya está. Y... ¿Algún lugar donde os gustaría actuar? ¿Algún sitio sí que tengáis como en vuestro imaginario que os gustaría pisar? Buf. Buf. No sé. Paso palabra. Brasil. A mí me encantaría Brasil. Sí, sí, sí. Brasil, cien por cien. Bueno, mira. Yo os imaginaba, obviamente, en Estados Unidos, ¿no? En Nueva Orleans o... Nueva Orleans. ...Misuri o... Algo del sur ahí, ¿no? Algo... Esta América del sur, digámoslo así. Y... ¿Dónde os podemos encontrar en redes sociales? Pues de Dowlings en Instagram, Facebook, Twitter... Y... Es que no estamos muy puestos con Twitter, pero Instagram y Facebook a fuego. Así que... A muerte hay con Instagram y con Facebook. Sí, sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que no os hayáis congelado mucho. No. Eso está bien. Y a vosotros, pues nada, nada más que añadir, ¿no? Que hay muchos más capítulos de BalconyTV en el futuro. Que estéis muy atentos a ello. Y recordad que tenéis un nuevo capítulo todos los martes en balconytv.com. Bye, bye.